A continuación, escucharemos una clase sobre el verso 20 del capítulo primero de la Vagabandita tal como es, dada por su divina gracia hacia Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 17 de julio de 1973 en Londres. Translation Traducción Oh rey, en ese momento Arjuna, el hijo de Pandu, que estaba sentado en su cuadriga con la bandera, con la señal de Hanuman empuñó el arco y se dispuso a disparar sus flechas, mirando a los hijos de Tritarastha. Oh rey, Arjuna entonces habló a Hrishikesha Krishna diciéndole las siguientes palabras So, again the word Hrishikesha is used here. En este verso se usa nuevamente la palabra Hrishikesha. Oh, in the beginning also Hrishikesha Pancayanam. Krishna is again designated as Hrishikesha. Krishna recibe de nuevo el nombre de Hrishikesha. As we have explained several times, Bhakti means hrishikesha sivanam Bhaktirucayate. Como ya hemos explicado varias veces, Bhakti significa Hrishikena Hrishikesha Sevanam Bhaktir Uchiate. Bhakti, the whole devotional service program, means Hrishikena Hrishikesha Sevanam. Bhakti, lo que es el programa, el servicio emocional, significa Hrishikena Hrishikesha Sevanam. So Arjuna was meant for serving Krishna, because he is Bhakta. Arjuna tenía el deber de servir a Krishna, porque es un Bhakta. Krishna has already addressed him, Bhaktosi, Priyorsi. My dear Arjuna, I am speaking to you the mystery of Bhagavad-gita. Krishna se ha dirigido Arjuna diciendole, Bhaktosi, Priyorsi, Rahasyan, Hietat, Uttamam. Mi querido Arjuna, te estoy hablando el misterio de la Bhagavad-gita. It is a mystery. Mystery means very complicated, no ordinary man can understand. Es un misterio. Misterio significa muy complejo. Ninguna persona común podría entenderlo. That would be called mystery, Rahasyan. Por eso se denomina misterio, Rahasyan. But not ordinary Dhastham. Uttamam. Uttamam means transcendental. Not covered with darkness of material science. Uttamam significa trascendental. No cubierto con oscuridad de la ciencia material. But it is brilliant, daivam, divyam, Rahasyan. Sino que es brillante, daivam, divyam, Rahasyan. So ordinary man cannot understand. El hombre común no puede entender. Therefore, they interpret, foolishly, speculate, and demonstrate their rascendental. Por eso hacen interpretaciones necias. Especulan y dan prueba de su falta de vergüenza. That's all. Eso es todo. Even big, big, big scholars. So they cannot understand because they are not devotees. No pueden entender porque no son devotos. It is meant for the devotee. Es para el devoto. Toda la Bhagavad-gita es un intercambio entre Dios y su devoto. There is nothing more. No hay nada más. Just like if you go to the market and two mercantile men talk. Es como si vas al mercado y escuchas hablar a dos comerciantes, dos hombres de negocios. Se debe entender que si uno es un hombre de negocios y el otro también es hombre de negocios, deben estar hablando algo sobre negocios. It is natural conclusion. It is not that two businessmen are talking seriously, not that they are discussing Bhagavad-gita. No es que estos dos hombres de negocios hablan seriamente, pero no están hablando la Bhagavad-gita. You cannot say that. No puedes decir eso. They must be talking about business, something about profit. Deben estar hablando algo de negocios, algo sobre cómo ganar dinero. Just like all the businessmen, they assemble in exchange, like stock exchange. Los hombres de negocios suelen reunirse en la bolsa, en los mercados de valores. So, there is howling, great sound, talking with each other, tumultuous sound. Y allí hay mucho ruido. Gritan, hablan a gritos unos con otros. Hacen muchísimo ruido. Y allí, that tumultuous sound means, one businessman is talking, what is your rate, this is my rate, what is your rate, this is... Ese sonido ruidoso significa que un hombre de negocios está diciendo, ¿Cuánto pagas? ¿Qué precio das? Yo pago así, este es mi precio, tú cuánto das. Eso es todo lo que hacen. You cannot expect that stock exchange, the people gathered there, they are talking something about Bhagavad-gita. No. No puedes esperarte que en el mercado de valores, la gente que se reúne allí, se ponga a hablar de cosas como el Bhagavatam y la Bhagavad-gita. No. Similarly, when there is talk between the Supreme Lord, Kṛṣṇa, and His devotee, so this whole talk is bhakti. Del mismo modo, cuando el Señor Supremo y Su, Kṛṣṇa, y Su devoto hablan, todo lo que hablan es bhakti. No hay nada más. Ah. They derive some meaning, jñāna, jñāna-tmaka-vyākya. Pero ellos extraen algún significado, jñāna, jñāna-tmaka-vyākya. Lo explican con la comprensión de los jñānis, de los especuladores filosóficos. También ellos son candidatos. También ellos son candidatos. Los que son verdaderos jñānis, también tienen interés, también aspiran a conocer a Kṛṣṇa. Jñāni ca-varatar-sava. Jñāna-sū, ātva-arthāti jñāna-tmaka-vyākya. Jñāna-tmaka-varatar-sava. Jñāna-tmaka-vārātara-sava. Jñāna-tmaka-vārātara-sava. esas cuatro clases de personas siempre que su pasado sea una vida piadosa con una vida impía no se puede preguntar acerca a Dios ni entender a Dios you have several times you repeat it you have jesam andagatam papam jananam punna karma te dandamaha nirmuktam bhajantimam viram papis, sinful men they cannot understand they understand only thing that Krishna is Bhagavan sahabaja Bhagavan lo que entienden solamente piensan oh Krishna es Bhagavan yo también soy Bhagavan Krishna es un hombre común tal vez un poco poderoso históricamente muy famoso pero al fin y al cabo un hombre yo también soy un hombre yo también soy un hombre yo también soy un hombre porque no soy Dios yo también porque no soy Dios this is the conclusion Esa es la conclusión de los abactas, los no-devotos y las personas pecaminosas. So, anyone who is declaring himself God, immediately should know he is the greatest sinful man. De toda persona que se declare Dios, inmediatamente debe saber que es el más grande de los pecadores. And if you study his private life, you'll see that it is his number one sinful man. Y si estudias su vida privada, verás que es el pecador número uno. This is the test. Esa es la prueba. Otherwise, nobody will say that I am God. This false representation. Nobody. Any pious man feel not you. You know, know what I am. I'm a ordinary human being. How can I claim to take the position of God? Soy un ser humano corriente. ¿Cómo puedo pretender la posición de Dios? And they become famous among Udhaskans. Y se hacen famosos entre los sinvergüenzas. As it is stated in the Śrīmad-bhāgavāga. Sabayi uṣṭhākharayīs. ¿Cómo se explica en el Śrīmad-bhāgavātām? Suabit-bhāra uṣṭhākharayī. What is that verse? Uṣṭhākharayī saṁsthūta puruṣa pasu. Como es este verso, uṣṭhākharayī saṁsthūta puruṣa pasu. In this world, we see there are many great men, so-called great men, and they are very much praised by the general people. En este mundo vemos que hay muchas grandes personalidades, así llamados grandes hombres, y que la gente común les alaba mucho. So, Bhāgavāsa says that anyone who is not a devotee, who never chants the Hare Kṛṣṇa mantra, he may be a very great man in the estimation of rascals, but he is nothing but an animal. El Bhāgavātām, entonces, dice que todo el que no es devoto, el que nunca canta el mantra Hare Kṛṣṇa, por muy grande que sea en la consideración de los sinvergüenzas, no es más que un animal. So, Swabīr Vārāha Uṣṭhākharayī. So, how you can say, such a great man, you are saying that animal? Swabīr Vārāha Uṣṭhākharayī. Pero cómo puede usted decir que esa gran personalidad? Está diciendo usted que es un animal. Our business is very time-less task. Nuestra ocupación es una tarea muy ingrata. We say any man is not a devotee. He is rascals. Decimos, a toda persona que no sea devota le decimos que es un sinvergüenza. Solemos decirlo, en general. It is very harsh word, but we have to use it. Es una palabra muy fuerte, pero tenemos que usarla. As soon as we see that he is not a devotee of Kṛṣṇa, then he is rascals. How do we say? He is not my enemy, but we have to say that. Because it is stated by Kṛṣṇa. Esa persona no es mi enemigo, pero tenemos que decirlo, tenemos que decir eso, porque así lo explica Kṛṣṇa. If you are really Kṛṣṇa conscious, then our business is to repeat the words of Kṛṣṇa. Si realmente somos conscientes de Kṛṣṇa, nuestra tarea es repetir las palabras de Kṛṣṇa. Eso es todo. ¿Cuál es la diferencia entre un representante de Kṛṣṇa y uno que no le representa? The representative of Kṛṣṇa will simply repeat what Kṛṣṇa says. That's all. El representante de Kṛṣṇa simplemente repetirá lo que Kṛṣṇa dice. Eso es todo. He becomes a representative. De ese modo es el representante de Kṛṣṇa. He doesn't require much qualification. No hacen falta grandes cualidades. You simply repeat with firm conviction. Simplemente debo repetirlo con una convicción muy firme. As Kṛṣṇa says, sarva-dharman parikta-jamamitaṁ sarva-nam-vajam. So, one who has accepted this fact that if I surrender to Kṛṣṇa, my all business is successful. He is Kṛṣṇa-vajam. That's all. Como dice Kṛṣṇa, sarva-dharman parikta-jamam mamekam saranambra-jam. Quien ha aceptado este hecho que si yo me entrego a Kṛṣṇa todo lo que hago cobra sentido y es un éxito, esa persona es un representante de Kṛṣṇa. Eso es todo. You don't require to be very highly educated or advanced. Simply, if you simply accept that what Kṛṣṇa says, just like Arjuna said, sarva-metam-vitam-vajam yadvadasi-kesha. No necesitas ser ni muy educado ni muy avanzado. Simplemente, si simplemente aceptas lo que dice Kṛṣṇa como Arjuna, que dijo sarva-metam-ritam-vajam yadvadasi-kesha-vā. My dear Kṛṣṇa, Keshavā, what am I you are saying, I accept it. Without any change. Mi querido Kṛṣṇa, Keshavā, todo lo que Tú dices yo lo acepto sin ningún cambio. That is bhaktas. Therefore Arjuna is addressed. Bhaktasī. This is the bhaktas business. Eso es un bhaktas. Por eso Arjuna se dirige Arjuna diciéndole bhaktosī. Esa es la tarea del bhaktas. Why should I think of Kṛṣṇa as like me, ordinary man? ¿Por qué tendría yo que pensar que Kṛṣṇa es como yo, una persona común? This is the difference between a bhaktas and not bhaktas. Esa es la diferencia entre el bhaktas y quien no es bhaktas. A bhaktas knows that I am insignificant, a small, a spark of Kṛṣṇa. El bhaktas sabe que yo soy insignificante, una pequeña chispa de Kṛṣṇa. Kṛṣṇa is individual person. I am also individual person. Kṛṣṇa is una persona individual y yo también soy una persona individual. But when we consider about His power and my power, I am most insignificant. Pero cuando hablamos de su poder y mi poder, yo soy de lo más insignificante. Esto es entender a Kṛṣṇa. No hay dificultad. Simplemente one must be sincero, not sinful, pero el sincero no puede entender. Simplemente debemos ser sinceros, no pecaminosos. Pero la persona pecaminosa no puede entenderle. La persona pecaminosa dirá, oh, Kṛṣṇa es también un hombre. Yo soy un hombre, Él es un hombre. ¿Por qué yo no soy Dios? ¿Por qué no soy Dios yo? ¿Es solamente Él Dios? No, yo también soy Dios. Yo soy Dios. You are God, you are every God. Yo soy Dios, tú eres Dios, vosotros sois Dios, todos somos Dios. Just like Vivekananda said, why you are searching after God? Don't you see so many gods are loitering in the street? You see, this is God we are there. This is God is God's 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 sense. And he became a big man. Oh, he is seeing everyone God. Y llegó a ser una gran personalidad. Oh, él ve a Dios en, ve a todo el mundo como si fuese Dios. This foolishness, this rascaldom is going on all over the world. Esa necedad, esa falta de vergüenza está, existe ahora mismo en todo el mundo. One does not know what is God, what is power of God, what is meant by God, they are accepting some rascals as God. la gente no sabe quién es Dios, cuál es el poder de Dios, qué se entiende por Dios, y consideran a cualquier sinvergüenza como Dios. Y eso está ocurriendo hoy en día. Ahora ha venido otro sinvergüenza. He is also declaring himself God. But it has become very cheap se ha vuelto algo muy barato. But they have no breath.